Otra vez la ausencia Que no estás Quisiera encontrarte y desenfrenarme una noche más Aunque hace tiempo decidimos no mirar atrás Sé que a veces vuelvo a ese mismo lugar Extraño estar contigo, lo nuestro nunca durará No intentemos engañarlo Tómame en tus brazos y pensar que hoy no habrá mañana Solamente ámame, después yo me iré Otra vez contigo quiero verme tropezar Es la adrenalina que a mi cuerpo altera y debe ser amada Y yo me pregunto al tenerme cerca ¿Te das igual? Aunque hace tiempo decidimos no mirar atrás Sé que a veces vuelvo a ese mismo lugar Extraño estar contigo, lo nuestro nunca durará No intentemos engañarnos Tómame en tus brazos sin pensar que hoy no habrá mañana Solamente ámame, después me iré Sé que a veces vuelvo a ese mismo lugar Sé que a veces volvemos al mismo lugar Pero lo nuestro nunca durará Pero lo nuestro nunca durará No dejemos ya de engañarnos Tómame en tus brazos sin parar Que hoy no habrá mañana Solamente ámame, es la última vez No, 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 no Oh, no, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.